Hola, hola, ¿cómo están mis oradoras estrellas? ¿Cómo me les va? Esta semana vengo con algo totalmente diferente. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, donde tenemos que estar en nuestras casitas, digamos que tenemos un poco más de tiempo libre. Entonces, yo quería proponerles a ustedes lo siguiente. Todas aquellas personas que, primero, me sigan en mi cuenta de YouTube. Segundo, me sigan en mi cuenta de Instagram. Y entre el 9 de abril y el 12 de abril, me envíen sus videos dando discursos, van a poder tener un feedback gratuito de mí. Les explico mejor. El video me lo pueden mandar a mi correo, que aparece aquí abajo, o me lo pueden mandar a través de WeTransfer, si es que pesa demasiado. Eso sí, no debe ser mayor de 3 minutos, ¿sí? El video, lo máximo que puede tener es 3 minutos, para que me dé chance de revisarlos todos. Una vez que me lleguen sus videos, yo voy a cerciorarme de que me sigan en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de YouTube, y procederé a hacer un análisis de ustedes como oradores. Entonces, a través del mismo correo, les estaré respondiendo con algunas sugerencias, con lo que creo que estuvo bien, o lo que creo que no estuvo tan bien, y deben mejorar. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Entonces, estaré recibiendo videos entre el 9 de abril y el 12 de abril de 2020. Los que los manden el 13, el 14 o el 15, ya no pueden entrar en la actividad. Ya saben, envíen su video con su mejor discurso, y yo, feliz de la vida, los podré ver todos. Ya estoy deseosa de revisarlos. Nos vemos pronto.